Señoras y señores El otro día yo me fui a un vacilón Llegó la banda y causó una sensación Llegó la banda trayendo salsa Para que bailen y rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació Lo trajo Enrique y aquí lo canto yo Llegó la banda trayendo salsa Para que bailen y rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Para que bailen y rica salsa Estaba Walter y también estaba Quique Bailaba Willy Carlos y gozaba Lynch Llegó la banda trayendo salsa Para que bailen y rica salsa Llegó la banda trayendo salsa Y ahora todos para hacer lo que la banda les dice Y empieza diciendo Mover la cabeza El cielo Mover la cabeza El cielo Mover la cintura Tú lo sabrías El cielo Gracias.